A través del olfato. Así que lo que vamos a hacer ahora nosotros es, estoy mezclando vegetales, literalmente tengo un poco de brócoli, pimientos. De pronto, los hombres somos muy dados a consumir proteínas de origen animal en la noche. Para una cena romántica me parece que lo mejor es algo ligerito. Sí, porque son pesadas las proteínas. Exacto, para que se sientan bien. Y algo que funciona también maravillosamente bien, Gali, y que les cuento, es el uso de las especias, los chiles. Lo que hacen es que te ayudan a tener, uno, mejor circulación sanguínea. Dos, te ayudan a subir la temperatura corporal. Y esto es algo bien, bien importante en lo que los asiáticos ponen mucha atención, la temperatura corporal. Así que lo que voy a poner ahora es esto que se conoce como cúrcuma. Perdóname, como la cúrcuma es esta que tengo acá en polvo. Y este de aquí es cardamomo, que se produce mucho en Chiapas, Gali. Y que huele delicioso también. No manches. A mí me encanta de vez en vez una mordidita así directamente y la verdad es que te refresca maravillosamente bien. Lo que hago ahora es, pongo los vegetales directo sobre el grill y me voy con la receta para hacer el fondue. Que esto es sumamente fácil. ¡Ay, qué rico huele! Para el fondue. Vamos a poner primero los líquidos y los líquidos que voy a estar utilizando si no hay restricciones en cuanto al alcohol. Va a ser un poco de brandy. Voy a poner un poco de vino blanco también. Le vamos a agregar queso y el queso que normalmente llevan este tipo de recetas es un queso gruyere. Así que le vamos a poner el queso gruyere, le vamos a agregar un poco de mostaza también, que le va a dar un sabor muy, muy agradable. Le agrego el queso para después prender el fuego. Si te das cuenta, ahora lo tengo apagado. Ahora prendo el fuego, temperatura muy bajita, agrego un poco de fécula de maíz, solo un poquito de fécula de maíz y el siguiente paso va a ser muy fácil. Michelle, esto lo estás haciendo, claro, para adultos, cena romántica, pero por ejemplo, si a los niños rapidísimo nada más, ¿qué opción me das para...? La opción. Sí, en lugar del vino. En lugar del alcohol, podríamos utilizar un poco de caldo de vegetales. Caldo de vegetales. Importante. La bebida que traigo el día de hoy también para los enamorados no incluye alcohol, es solamente un poco de extracción en frío de betabel. Le puse una infusión o té de canela, Gali, un poquitito de tamarindo y estamos listos para servirlo. ¿Te parece? ¡Suscríbete al canal!